Vamos a bailar, vamos a gozar con lo mejor del repertorio de nuestra Sheila Garay A bailar chicas y chicos Arriba los bracitos, arriba los bracitos Las pinturas Sheila, vamos Eso Abajito, abajito Sheila Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Epa Lo cantamos Como dice Ahora, ahora, ahora Tú me engañaste, tú me fallaste Dime que, dime que yo te fallé Si te di, si te di, mi amor sincero Tú no valoraste todo mi amor Ahora sí, ahora sí Tú me engañaste, tú me fallaste Dime que, dime que yo te fallé Si te di, si te di, mi amor sincero Tú no valoraste todo mi amor Lo valoraste Ahora que ya pasó tanto tiempo Dices que tú estás arrepentido Porque ya no puedes vivir sin amor Mentiras, mentiras, ¿cómo decir? Jugador, picaflor, todo es hoy Porque tú no sabes lo que es el amor Jugador Ahora que ya pasó tanto tiempo Dices que tú estás arrepentido Porque ya no puedes vivir sin amor Mentiras, mentiras, ¿cómo decir? Jugador, picaflor, todo es hoy Porque tú no sabes lo que es el amor Arriba los brazos, las chicas solteritas Arriba los brazos, las chicas solteritas Arriba los brazos, las chicas solteritas Muévete, 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 muévete Se hilararán para ti Tú me engañaste, tú me engañaste Dímeme, dímeme que te falle Si te di, si te di, amor, si te digo Tú no valoraste todo mi amor ¿Dónde estás? Tú me engañaste, tú me engañaste Dímeme, dímeme, dímeme que yo te falle Si te di, si te di, amor, si te digo Tú no valoraste todo mi amor Ahora que ya pasó tanto tiempo Dices que tú estás arrepentido Que tú ya no puedes vivir sin amor Mentiras, mentiras, ¿sabes decir? Jugador, picaflor, todo eso Porque tú no sabes lo que sea el amor No sabes ¡Feliz cumpleaños! ¿Para quién? ¿Para quién? Para el maestrito. ¡Ajá! ¡Leoncio Campos Mañueco! ¡Oye, Leoncio Campos! Allá en Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. Y para toda su hermosa familia, sus hijas. Esther, Giovanna, Enma, Doris, Moraima. Para su hijo Eder, para Sandy, Joel, Sandra, Alex y Becker Campos Cerrón. ¡Qué bonito! Mejor solita que un galleta, si tú no sabes de amor nada, sigue ganando más corazones, solo hay abandonada donde quedará. Mejor solita que un galleta, si tú no sabes de amor nada, sigue ganando más corazones, solo hay abandonada donde quedará. ¡Así, señor! Mejor solita que abandonada, sí. Mírame, mírame cómo ando. Son veras ricas y apretaditas. ¡Ay, ay, ay! Oye, mi estimado gran amigo Aníbal, en los controles. Y ahora sí, eso sí, ahora sí, eso sí. ¡Sin la caray! ¡Sin la caray! Yo no soporto. Toda la vida, conmigo en la vida, conmigo en la vida, conmigo en la vida, conmigo en la vida. ¡Ay, ay, ay! Un parro que me alejo, estoy teniendo un alma, aunque me doy el alma, mi corazón. Yo estoy teniendo mi vida, yo estoy teniendo mi juventud, aunque tú no subes, pero adorarlo. Se viene Aire Pizarro, con sus éxitos. ¡Sí, verdad! ¡Claro, claro! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Unita más, otra hija más, unita más. ¡Ya no soporto! ¡Jesucito Gaseyares, hoy Omarcito! Toma la vida, conmigo en la madrata, yo no te soporto, ya sé qué. Dice que no me hago nada en tu vida, que solo soy un estorbo, amigo. ¡Escucha, escucha! Toma la vida, conmigo en la madrata, yo no te soporto, ya sé qué. Dice que no me hago nada en tu vida, que solo soy un estorbo, amigo. ¡Ujo! ¡Torro! Por fin me lejo, triste de tu alma, aunque me doy el mar, yo no te soporto. Yo te di mi vida, yo te di mi juventud, aunque tú no subes, pero adorarlo. ¡No supiste, pero adorarlo! ¡Sí o no! ¡Franca, lo aján! Mis amigos de la Orquesta, la gran movidísima Perú. ¡Vamos, Leder! ¡Eso! ¡Arriba los brazos, las solteras! ¡Arriba los brazos, las solteras! ¡Arriba los brazos, las solteras! ¡Epa! ¡Ojalá tu engrés, alguien que te quiera, alguien que soporrarte tus canarias! ¡Unita más, unita más! ¡Yo si te quería, yo te enamoraba, pero a todo principio tiene un final! ¡Ahora! ¡Ojalá tu engrés, alguien que te quiera, alguien que soporrarte tus canarias! ¡Eso! ¡Yo si te quería, yo te enamoraba, pero a todo principio tiene un final! ¡Así es! ¡Así como todo empieza, todo termina! ¡Claro! ¡Gordaduría! ¡Nataly Chávez, sí o no! ¡Nataly Chávez! ¡Huguito Casavilca! Confecciones Chiara, un chacatancito y ya nos vamos con un santiaguito, un pequeño chacatán. ¡Chacatán, chacatán! ¡Ese cacho, ese cacho! ¡Ebraín Quílica!